¿Qué es el día de hoy? No había ninguna hora, ningún inconveniente, las PASO fueron también muy tranquilas, esperemos que sea así, vamos a estar muy atentos, no dudamos de que vamos a tener una gran jornada en San Miguel. Me decía que tiene un reporte de lo que está pasando en el distrito, o sea, normal... Normal, en todos los barrios de San Miguel se está botando normalmente. Bueno, ¿cómo está viendo esto? Recién hablábamos con gente que se acercaba a votar, una señora de 84 años, La gente tiene la disposición de acercarse todavía a pesar de que no tenga la obligación, muchos de ellos. Sí, la verdad es que la gente en general se acerca voluntariamente para cumplir con su aporte, con su manifestación de lo que quiere para el país. Y bueno, en estos tiempos también mucha gente lo hace consciente de que el país necesita de alguna manera un cambio de rumbo. ¿Se puede salir adelante? Se va a salir adelante. ¿San Miguel? San Miguel muy bien, vamos a seguir haciendo lo posible para que siga creciendo. Estamos muy contentos por muchas cosas que se lograron, pero somos muy conscientes de que queda un montón todavía. Hay mucho para hacer y más en un Consejo Deliberante ya que por lo que se parece va a ser no tan compartido a lo mejor. Un Consejo Deliberante que va a tener representado, si Dios quiere, en buena medida nuestro espacio. Y eso nos va a permitir seguir haciendo todo lo que creemos que necesita San Miguel. ¿San Miguel es distinto a comparación de la provincia y de la capital federal? San Miguel tiene características propias, históricas y también de su gestión actual, que lo hacen distinto de muchos lugares, bueno, pero con mucho por mejorar y por hacer todavía.